Buenas, buenas a todos mis pampecos. Aquí les traigo el resumen de los nuestros. Y como invitado especial también tenemos a Fútbol Bolivia, que es un gran youtuber y tiene un gran contenido sobre el fútbol boliviano. Síguelo en sus redes y en su canal de YouTube. El Atlanta Unite sigue haciendo pretemporada con partidos amistosos. El sábado enfrentaron al Memphis FC de la segunda división y Efraín Morales entró el segundo tiempo, ya que el DT hizo recambio de todos y tienen programado un par de amistosos más, ya que se están preparando para su debut en la MLS, que es el 24 de febrero cuando visitarán al Columbo. El Barcelona Athletic empató 1 a 1 con el Logrones y con este empate son sextos con 35 unidades. El boliviano Jaume Cuellar jugó de titular completando los 45 minutos y al segundo tiempo salió de recambio. El Barça va tres partidos sin perder. Nos vamos a la Liga de Andorra, donde Ordino ganó por 1 a 0 al Athletic América. El zaguero Luis Felipe Alarcón, con raíces bolivianas, disputó el partido y lo hizo con la dorsal número 4. Su club lleva 25 puntos y están en quinto lugar. El Carroy empató 2 a 2 con el Paz de la Casa de Visitante. Y el portero Fabio Soria Galvarro volvió a dicho país y vio el empate desde el banco. Esperemos pronto escuchar noticias y posiblemente minutos sobre él. Su equipo actualmente se encuentra en el séptimo lugar con 11 unidades. El Iberdon Sports con Boris Céspedes de titular ganó por 3 a 0 al Zurich en casa. Nuestro pivote completó el partido los 90 minutos, teniendo una buena actuación en el campo que tuvo un 6.7 de rendimiento. Por ahora se encuentran en octavo lugar con 27 unidades. En un amistoso, que es un cuadrangular que se lleva a cabo en Qatar, el Santos FC se llevó un equipo alterno y cayó goleado por 1 a 4 con Shangai Xenua de China. En este encuentro, Enzo Monteiro fue titular jugando hasta los 85 minutos. Y Miguel Terceros entró a partir del comienzo del segundo tiempo. Por el torneo paulista de Brasil, el Ponte Preta empató 3 a 3 con el Sau Bernardo. Luis Zaquín no tuvo minutos. Esperemos ver pronto su anhelado debut. Fecha 24 en la Liga Indonesia, el Arema FC cayó 1 a 4 con el CIS Semanarang de local. El delantero Gilbert Álvarez entró de titular y jugó hasta los 77 minutos. En las redes sociales de la TOBE de Kazajistán, anunciaron que Leonardo Vaca no seguirá más en el club. ¿Por qué? Porque no firmó. Yo igual me sorprendí al ver esa publicación, ya que lo vi entrenando y disputando partidos. Pues esperemos escuchar nuevas noticias sobre él y que todavía siga en el exterior. ¡Hey! Ya que estás aquí, por favor te pido que te suscribas si aún no lo has hecho. Que compartas este video con tus amigos o familiares, así me ayudas de gran manera. Que le des like y si quieres, comenta desde dónde estás. Gabriel Villamil ya se encuentra en Ecuador. Ya pasó las pruebas médicas y entrenó a par de sus nuevos colegas. En sus redes sociales de LDU postearon, la joya de Bolivia ya trabaja con sus compañeros en el car de Pom Masquis. Gabriel Villamil ya entrena como Guerrero Álvarez. Dale like para que pronto veamos el debut de Gabriel Villamil en Liga de Quito. Ya que varios hinchas están, como te digo, proclamando su nombre, anunciando con buenas privas a nuestro boliviano, a uno de los nuestros. En la fecha 23 de la Liga de Chipre, el Nea Salamis cayó goleado por 3 a 0 con el Aris Limazol en casa. El pivote Dani Bejerano entró de titular con la dorsal número 16 y su equipo cae a la posición número 8 con 31 puntos. Noticia de último momento. La FBF acaba de publicar en las redes sociales y confirma que La Verde jugará dos amistosos en marzo. Uno con la selección de Argelia y otra con la selección de Andorra. Dale like para que nos vaya bien y como dijo Sago, que la base de esta nueva selección será la Sub-23. Y hablando de La Verde en el Preolímpico, aquí tengo a Fútbol Bolivia, un gran colega y e-invitado especial. Que nos hablará un poco sobre los partidos que acaba de pasar la selección, sobre los 3 puntos anunciados. Y sobre la luz verde para que en Tarija se juegue la Sudamericana. ¡Háblanos más, crack! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Fútbol Bolivia y hoy estamos aquí para hablar un poco de lo que fue o de lo que pasó con la selección boliviana en este Preolímpico Sub-23. A ver, como muchos saben, nosotros estuvimos en el grupo A. Estuvo Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil con nosotros. Tuvimos cuatro partidos de los cuales ganamos uno, empatamos otro y perdimos dos. ¿Contra quién perdimos? Específicamente contra Ecuador y contra Brasil. Quedamos en cuarta posición de los cinco puestos que había, pero honestamente podría decirse que estuvimos bien, pero siento que aún nos falta bastante. Por supuesto, todas las elecciones generalmente año tras año se superan. Nosotros también creo que lo hicimos, pero mientras algunas dan tres pasos, nosotros damos uno o incluso dos. Entonces, ese también es un problema. Quedamos en cuarta posición. ¿Ganamos a Colombia? Sí, es un mérito por supuesto, pero todas ganaron a Colombia. Ni siquiera empató un partido. Entonces, como para llenarse el mérito y decir, guau, ganamos a Colombia 2 a 0, honestamente no lo sé. Pero bueno, al menos no fuimos las últimas. Entonces, empatamos con Venezuela, que Venezuela, un rival muy duro después de nosotros, creo que nuestro empate hizo que Venezuela sea mucho más fuerte aún porque terminó ganándole a Brasil y terminó ganándole a Colombia. Y también empató, por supuesto, con Ecuador y empató con nosotros. Con eso, Venezuela se llevó 8 puntos, por lo que podríamos decir, ok, empatamos con la segunda mejor selección de nuestro grupo. Es un buen mérito contra Brasil, igual perdimos, pero con un gol de Hendrick que realmente no lo era. O al menos desde mi perspectiva, era offside. Ahora, perder contra Ecuador sí fue muy duro, honestamente. Pero creo que el partido estuvo bien. Ecuador fue más que nosotros, al menos en ese partido. Pero una conclusión general de todo esto es de que creo que Bolivia pudo haber hecho más. Más que todo porque le faltaba algo muy importante, que era la confianza en sí mismo. Como muchos dicen, para ser grande primero tienes que creerlo. Y nosotros, en este Pro Olímpico, tengo el pensamiento de que no creímos que seríamos mejores que Brasil. No creímos que seríamos mejores que alguna otra selección. A excepción de Colombia, que realmente sí creímos que éramos superiores a Colombia. Y sí lo demostramos, ¿no? Pero pues a las otras demás selecciones creo que nos faltó ese sentimiento de confianza, de seguridad. Y creo que el partido hubiera cambiado de una manera muy diferente. Ahora, hablando de jugadores destacados, había muchos en realidad. Quiero dar una chance a Poveda. A la club Poveda me dio mucha más seguridad que Adorno. Pese a que Adorno jugó los primeros partidos y Poveda los últimos. Aún así sigo pensando que Poveda es, o al menos en este Pro Olímpico, un mejor arquero que Adorno. En la defensa honestamente algo destacable, no hay, o al menos no lo vi. Puedo tal vez decir a Yoma Rocha que era un lateral buenísimo que corre por dos lados. En el medio campo podría haberme quedado con Villamil. Por supuesto, por el físico y también la confianza que se tenía de pararse frente a los jugadores de otras selecciones. También por el delantero podríamos añadir a Villarroel. Que sin duda a mí me sorprendió bastante, un jugador de Bolívar. Incluso en Lucas Chávez podríamos meterle en la lista de los que más me gustaron a mí. Porque considero que fueron muy buenos jugadores en todas las situaciones que se presentaron. Porque realmente algunos entraban cuando en el partido estábamos perdiendo. Otros cuando estábamos ganando. Otros cuando estábamos empates. Pero ellos supieron sobrellevar su buen nivel todo el partido. Ahora, ¿qué espero de la selección Boliviana en un futuro? Pero honestamente que se supere aún más el hecho de pensar en otro sudamericano o en el otro preolímpico que viene. Creo que es un poco muy a futuro. Porque creo que la mayoría, por no decir todos los jugadores que jugaron este preolímpico, ya no van a estar en el próximo. A consideración de Jairo Quinteros, que sí, fue uno de los pocos jugadores que estuvo en el anterior preolímpico y también estuvo en este. Pero si seguimos así, honestamente espero un gran futuro a la selección Boliviana. Más que todo porque de este preolímpico podemos sacar unos 5 o 6 jugadores muy muy buenos para estar en la selección mayor. Ahora sobre la habilitación del estadio cuarto centenario de Tarija para la Copa Sudamericana. Honestamente, pucha, es un gran logro. Que deja mucha alegría a todos los tarijeños. Más que todo porque Real Tumayapo es un equipo que aquí al menos se tildaba de pucha. Ojalá y no descienda, ojalá que queden los últimos puestos. Pero ya, que no descienda, que no esté abajo, abajo. Y el pensar que podría llegar a una Copa Sudamericana es muy sorprendente. Y más aún que va a estar de local en esta Copa Sudamericana. Por supuesto, tenemos que jugar contra Wilstermen y toda la onda. Pero el hecho de que ya habilitan el estadio, que nunca antes se había habilitado, un estadio de Tarija, de la ciudad de Tarija. Creo que en otra provincia de Tarija habilitaron un estadio para Copa Sudamericana. Pero, pues no es en la ciudad mismo. Entonces, es una gran alegría, honestamente. Más que todo para todos los hinchas del Real Tumayapo.